a todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes, tengan bienvenido sean a este sorteo predial 2016. A continuación me permito presentar a las personalidades que hoy nos acompañan. Le pedimos que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro síndico único del honorable ayuntamiento, Erasmo Monroy Gutiérrez. También nos acompaña el profesor Gerardo Cruz Sánchez, secretario único del honorable ayuntamiento. También nos acompaña la contadora Rosanely Gallegos Carballo, tesorera municipal. Recibimos con un fuerte aplauso a la licenciada Adalberta Cabrera del Ángel, regidor primero del honorable ayuntamiento. Asimismo nos acompaña el ciudadano Fernando Montenegro Vite, regidor tercero del honorable ayuntamiento. Asimismo nos acompaña la ciudadana Oralia Cuervo Rodríguez, regidor séptimo del honorable ayuntamiento. De igual forma nos acompaña el ciudadano Israel Mendoza Reyes, regidor noveno del honorable ayuntamiento. También nos acompaña el ciudadano Antonio Garrido, regidor quinto del honorable ayuntamiento. Asimismo le damos la bienvenida a Maximina Ruiz Hinojosa, encargada de recaudación del honorable ayuntamiento. El agradecimiento a los medios de comunicación por la cobertura de este evento, al igual a todos los ciudadanos que nos visitan el día de hoy.